¡Papá! 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 Bésame, bésame, sálame de esta herida, júrate Trátame desde la belleza, mi corazón Mi corredilla, mi medicina Dígite mi amor por toda la barriga Tú no necesitas control Tú eres mi cura, mi amor Tú no curas, me arrepiento, me alería Me compito, mira, niña, tú me quieres Me comparte, me necesitas control Tú eres mi cura, mi amor Te loitas, mi amor Si no rumbre, te dejes de la empresa Si no inci into' gobierno Eso qué es, yo me quiero Tú eres mi cura, tomé No me compito entusión vos Tú eres mi hinchor No voy aante en tu finalito ve Es que vos eras dicen Pero usted venga, mi mirafa quiero ver Tú no me acerc部 Tú ídeme, mas yo Johnson Porque esta ropa la sin ti no me la muero No me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo No necesito un amor, no necesito un amor Abre mi cura, mi amor Mi costura, mi alimento, mi alegría, mi dormido Mira, niña, tú me tienes, me escoberto No necesito un amor, tú eres mi cura, mi amor Si sos un pequeño beso, si me alineas a tu beso Mira, niña, te quiero decir eso ¡¡ sports as done!!! ¡OTRE FOUR DIAL! volemonte a picar... asi que chop! si lo reconoco... es como estos blastos... a real keine use... a real daily... 그래도 euplico o Henry... SURE DIAL!! yeah No me entiendes todo, no me entiendes todo La palabra que tienes de hoy ¡Es el equipo de juego! ¡Me necesito todo! ¡Me necesito algo! ¡Aplausos para ustedes mismos, mi gente! ¡Aplausos! ¡El aplauso! ¡Adiós, que la ve! ¡La ve! ¡Chau!